El laurel es originario del Mediterráneo y es un símbolo de la civilización greco-romana que hasta nuestros días influencia la cultura occidental. Utilizado por sus propiedades medicinales y culinarias, y con él se recuerda al dios griego Apolo, uno de los más grandes dioses de la antigüedad. Con la corona del laurel se condecora hasta el día de hoy a artistas, deportistas, militares y líderes políticos para panaglorear sus triunfos y logros. Esto es Norte Nativo y en esta edición plantaré un hermoso ejemplar del laurel. Y además te contaré otros secretos de esta noble especie. ¡Acompáñame! Laurus nobilis, o también conocido como laurel de comer. Aquí tenemos este bello ejemplar en el cual les dije en la introducción que íbamos a plantar. Bien, este ejemplar fue hecho desde un esqueje y ya tiene alrededor de un año. Miren y miren cómo está. Está bastante bonito e incluso ya sacó otro esqueje para poder reproducirlo más adelante. Esto es lo que vamos a hacer hoy día y lo vamos a plantar aquí en nuestro jardín, al lado de otras hierbas medicinales y ornamentales que tenemos aquí en el proyecto Norte Nativo. Bueno, como lo ven, el laurel es una planta arbustiva que también puede llegar a crecer como un árbol y plantado en tierra puede llegar desde los 2 metros hasta los 10 metros de altura y algunos hasta 15 metros. Todo va a depender del clima, de la cantidad de agua, el abono y que no se presenten heladas fuertes. Lo bueno que tiene este laurus nobilis es que es bastante resistente a las sequías, ideal para el clima de secano de aquí del limarí. Bien, no se diga más, a plantar. Bien, antes de plantar nuestro hermoso ejemplar vamos a poner, como siempre, una capita de humus de lombriz semi compostado de aquí de nuestra propia lombriz compostera. Llegó el momento de ubicar nuestro ejemplar. Entonces, va a quedar aquí y lo vamos a hacer con la técnica del corte por debajo. Fíjense, en otros videos también les he mostrado esta técnica que es mucho mejor para no dañar el espécimen. Miren, ahí quedó y ahora lo subimos. ¡Vuala! Miren cómo nos quedó, espectacular. Y bueno, mientras lo vamos tapando, les voy a comentar algunas de sus usos y propiedades. Es sabido que el laurel tiene muy buenas propiedades culinarias, ya sea para preparaciones, con carnes, con aves, con pastas. Queda muy delicioso. Hay muchas recetas que ustedes pueden ubicar en internet y prepararlas con laurel. En cuanto a sus usos medicinales, tiene bastantes propiedades. Yo voy a mencionar algunas que son las que a mí me parece informarles aquí en este video. Tiene propiedades para curar las afecciones respiratorias. Por ejemplo, la bronquitis, haciendo infusiones de estas hojas en agua hervida, luego inhalar el vaho, sirve bastante para liberar las mucosas que se alojan en nuestros bronquios. Así expulsarlas. Así que es muy bueno en ese sentido. También cuenta con poderosas propiedades vitamínicas. Así les comentaba la bronquitis, pero también todo tipo de resfríos. Y también excelentes propiedades gástricas. Ideal para eliminar gases. Y bueno, también en este video quiero señalarte algunas propiedades de las cuales muy pocos comentan, que son sus propiedades místicas. El laurel, desde la antigüedad, se ha comentado que posee propiedades energéticas, ya sea para espantar las malas vibras, ahuyentar espíritus, eliminar las malas energías del hogar. Es por eso que antiguamente, algunos recordarán que en las puertas al interior de nuestras casas, se colgaba una ramita, ya sea o de ruda o de laurel. Y es por eso que también esta planta ha sido nombrada como una planta sagrada desde los antiguos griegos y romanos hasta hoy en día. Así que vamos a valorarla. Y no está de más decirles que se animen a conseguir una en algún vivero y plantarla. Bueno, esta matita la hizo un amigo desde un esqueje y me la regaló el año pasado con un solo brote. Miren, ahora ya cuenta con dos brotecitos y está bastante robusta. Esperamos que aquí tenga una larga vida y para eso vamos a comenzar dándole un abundante riego. Bueno, el laurel, como les comenté, hay que plantarlo a pleno sol, le gusta bastante el sol. Hay que regarle sus hojitas para simular la lluvia. Y en su primer año desde que está plantado en tierra, hay que regarlo por lo menos tres veces a la semana. Luego de eso, él va a agarrar fuerza y luego se va a ir solito hasta que lleguemos el momento de regarlo solamente una vez por semana. De aquí a un año y medio, dos años, cuando él ya esté midiendo por lo menos arriba de un metro, un metro y medio. Así que le vamos a desear muchísimo éxito a esta plantita medicinal ancestral que se incorpora a nuestro jardín. Y no te olvides dejarnos algún comentario si te gustó el video. Si no te gustó también déjanos un comentario. Así sabemos que por lo menos estás mirando este video hasta el final. Y dime, ¿te gustaría tener un laurel como este en tu jardín? ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!